Ni se imaginan Si se los digo no más no van a creer Ando de suerte Pues ya me quiere la que no me podía ver Y se posaba que más tarde que temprano iba a caer Me fui con todo Me tembló la mano y yo me la jugué En un descuido Inalcanzable poco a poco la alcancé Le hice mejor ni pregunten que ni yo lo sé Vengo de verla Si por mi fuera ya subiera todavía Cuando me clavo no hay reversa, no hay salida Tanta belleza me hice esclavo de por vida Tengo de verla Y de su lado no me quiero ni mover A este paso me van a desconocer Va a estar difícil A que me vuelvan a ver Vengo de verla Y yo me quiero devolver Vengo de verla Si por mi fuera ya subiera todavía Cuando me clavo no hay reversa, no hay salida Tanta belleza me hice esclavo de por vida Tengo de verla Y de su lado no me quiero ni mover Y de su lado no me quiero ni mover A este paso me van a desconocer Va a estar difícil A que me vuelvan a ver Tengo de verla Y yo me quiero devolver M таких que la novia Y de su lado no me Iber Tengo de verla Y yo me quiero devolver Tengo la noche Tengo de verla Gracias.